¿Tú me quieres como humillar por cuatro mil pesos que yo te tomé de tu tarjeta sin permiso? No, de tu mentira. De tu mentira. Espérate, espérate. Yo puedo buscar ahora, es más de cuatro mil pesos. Búscalo. Ok, esta semana es dos mil aquí, es una vez. Then viernes, tú tomas dos veces. Sí, cuatro mil. Otra carga, otra carga en una semana. Aquí, tres mil. Hay cinco mil, twice the same day. This is a nightmare. Mismo día. Sí, tú vas a buscar ahora todo lo que tú has sacado y me lo vas a poner a mí. Yo quiero pa... Este, yo sé... How many times? Es catorce, es quince, es dieciocho, es peintiuno. Tú dices yo voy a este banco cada día? En total, Johan made four withdrawals of a total of $160, but this has nothing to do with the amount of money that he took out. I wouldn't even mind him taking money out of the bank if he needed it. The problem is that I asked him if he took it and he said no. That's where I'm really scared. Like, are you kidding me? You didn't because you had no food in the house. There's a freezer full of meat and 20 pounds of rice at all times. Get the f*** out of here! Terminante. Yo soy un ladronazo. Porque le cogí cuatro mil pesos a mi esposa. Cuando, si yo se lo hubiera pedido, ella no me lo da. Okay. Okay. Tú eres una persona egoísta. Tú solo piensas en ti. I invested way more money than you in this relationship. Every single thing you have came from me. That's disgusting to even say. Tú no me mantienes a mí. Yo compro mi comida. Aquí yo pago renta, aquí yo pago luz. Entonces no te llenes la boca diciendo que tú haces todo por mí. Okay. Entonces, el primer de mes, el próximo mes. Yo necesito media dinero por todas las cosas en la casa. Y tú no quieres pagar eso. Tú necesitas vivir en la casa de tu mamá.